El Evangelio y Vida A la luz de este pasaje confrontamos nuestra vida con lo que el Señor nos dice en su Evangelio Para hoy el Evangelio lo tomamos de San Mateo, capítulo 9, versículos del 32 al 38 En aquel tiempo llevaron a Jesús un endemoniado mudo Echó al demonio y el mudo habló La gente decía admirada Nunca se ha visto en Israel cosa igual En cambio, los fariseos decían Este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios Jesús recorría todas las ciudades y aldeas Enseñando en sus sinagogas Anunciando el Evangelio del reino Y curando todas las enfermedades y todas las dolencias Al ver a la gente se compadecía de ellas Porque estaban extenuadas y abandonadas Como ovejas que no tienen pastor Entonces dijo a sus discípulos La mies es abundante Pero los trabajadores son pocos Rueguen pues al Señor de la mies Que mande trabajadores a su mies Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Una de las características de la actividad de Jesús Es el poder sobre los espíritus inmundos Presenta el episodio De un personaje que llevan a Jesús Que es endemoniado y a la vez mudo Y cuando Jesús expulsa el demonio Este personaje puede hablar La admiración de la gente por este hecho Está expresado cuando dicen Nunca se ha visto en Israel cosa igual Pero los escribas, los fariseos Que tenían cerrado su corazón Su entendimiento Simplemente dicen que lo que está haciendo es Con el poder del príncipe de los demonios Nada más desfasado Que el Señor tendrá que decirles más adelante Un reino dividido desaparece Y él no puede hacer tratos con el demonio Con razón decimos cuando una persona Tiene una conducta mala Decimos si hace una cosa buena El diablo haciendo hostias No es propio del demonio hacer hostias Eso no es lo propio de él Por lo tanto Jesús no puede confabularse Con el demonio para hacer obras buenas Lo propio del demonio es hacer obras malas Lo propio de Jesús Hacer obras buenas Inmediatamente Jesús sigue recorriendo ciudades y aldeas Anunciando la llegada del reino de Dios Y siente angustia y tristeza Porque hay mucha gente que anda como oveja sin pastor Y le pide a los discípulos Que oren Que rueguen al Padre Porque la mies es abundante Hay mucho en que trabajar Pero los obreros son pocos Y hay que rogar al dueño de la mies Que envíe trabajadores a su mies Es una petición que hace el Señor Para que nosotros nos dirijamos al Padre Dios Para que suscite muchos Que puedan dedicarse al anuncio Del reino de Dios Con su palabra Y con su testimonio de vida Esa es también para nosotros Una responsabilidad hoy día Orar al dueño de la mies Para que él envíe trabajadores a su mies Señor nos ayude La Santísima Virgen María Nos acompañe ahora y siempre Amén La Santísima Virgen María